Marta Flores, de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, manifestó que continúan las desapariciones de mujeres y niñas, así como la violencia sexual, seguido con los afemicidios que a la fecha se contabilizan 51, en lo que también les preocupa es que continúe el grado de impunidad en alguno de estos casos. Hoy en día tenemos estos femicidios donde la policía tiene que actuar, donde no hay una investigación profunda, y que es eso lo que decimos, como están quedando en la impunidad. Como decir, el caso de la joven embarazada que la encontraron en Rosita, donde este hombre todavía anda prófugo. Y resulta también los casos de femicidios donde tranquilamente te declaran que es una epilepsia, es una enfermedad, en medicina legal te lo declara así, y no hay una investigación profunda para que este hombre sea condenado realmente. Bien, tenemos los casos de las dos mujeres, la mamá e hija, que fueron cruelmente asesinadas y hasta han puesto duplicar la recompensa y continúan sin ser capturados. Bueno, es como esta impunidad está reinando cada día más, donde también las masacres que están ocurriendo en la zona del Triángulo Minero, donde las mujeres son desmembradas, violadas, y esto hasta aquí y no pasa nada. Exigimos a las autoridades que tengan conciencia ante esta situación de violencia donde las mujeres estamos pasando. Flores agrega que tienen registrado alrededor de 53 niños huérfanos producto de femicidios y que muchos de ellos sufren violencia. Muchos de estos niños quedan en manos de un familiar y otros quedan repartidos. Es una situación tan terrible que el trabajar con estos niños huérfanos, donde ya son adolescentes y jóvenes, donde también ellos conviven violencia. Noticias 12, Darlen Tellez.